Estimamos que si la próxima audiencia sería entre mañana y pasado mañana, el día lunes o martes estarían dictando sentencia. Pero teniendo en cuenta que esa sentencia no es contra Benicio Ríos porque él se encuentra aún con el tema de contumacia, serían sentenciadas las otras partes. El señor Coyori, que ha sido el vendedor del terreno, y el gerente en este caso, si es que así lo estima. O sea que la sentencia a Benicio Ríos se reservaría para dentro de un par de semanas, tal vez. El proceso en sí está reservado. El proceso en sí. No se ha instalado el juicio oral para Benicio Ríos. Lo que se ha instalado es para Coyori y para el gerente municipal de ese entonces. ¿Eso es que me parece irregular? Las garantías que tiene todo procesado y amparadas por el nuevo Código Procesal Penal son de esa manera. Cuando se evidencia, por ejemplo, que en este caso hemos asistido, y muchos de ustedes han estado conmigo, a la diligencia que se ha realizado en la clínica peruano-suiza, hemos podido observar que sí, efectivamente, el señor Benicio Ríos se encontraba en ese lugar. Entonces, mal haríamos de instalar una audiencia, incluso en la sede de un hospital o de una clínica. Por lo tanto, por el tema de salud, el Código Procesal Penal, que es garantista, ha amparado que el señor Benicio continúe. ¿Y cómo quedaría este caso, doctor, considerando que se habla de un traslado médico del señor Benicio Ríos a la capital de la República? Mire, los temas médicos, evidentemente, son tratados por profesionales de ese rubro, pero nosotros, desde la Procuraduría, al menos, deberíamos oponernos en ese traslado, salvo está que, efectivamente, sea de gravidez o de estado muy grave para que sea trasladado. Pero, por lo pronto, nosotros no tenemos información notificada o documentada respecto de ello. ¿Pero la clínica informa hasta cuándo va a permanecer hospitalizado? Mire, lo que nos ha informado el médico, esa vez, en esa audiencia que se llevó ahí, es lo siguiente, que el señor Benicio tiene un cuadro grave de posoperatorio. Por lo tanto, está a merced de la evolución que tiene el paciente. Eso es lo que nos ha dicho. Y yo no quisiera tocar temas que yo no sé, como no soy médico, pero entiendo yo que los especialistas de medicina legal, incluso que han sido convocados esa vez, se constituyan ahí, a la sede de ese hospital, para que determinen cuán grave es su estado. Pero también algunos especialistas sostienen que por una intervención de cálculos, basta tres días para recuperarse. Al cuarto día ya son dados de alta. Como le repito, yo dejo en manos de medicina legal ese tema, puesto que yo no soy médico, pero el común denominador de las personas podemos especular. Entonces, especular para nosotros es malo. Mejor que nos den un informe cierto, el cual tenían como 48 o dos semanas, si no me equivoco, para emitir este informe en los de medicina legal.